¿Qué es la sede de la UIM en Cuenca? El secretario Paco Cano y Antonio Villegas, representante del INTEF. Simplemente eso, darles la bienvenida. Espero que pasen una semana muy agradable, que disfruten de la ciudad, que aprendan mucho en el curso y que luego lo puedan poner en práctica con sus alumnos. Y sin más, le doy la palabra a Mariano, el director del curso. Bueno, buenos días a todos. No sé si se oye. ¿Se oye por ahí atrás? Sí, ¿no? Parece que sí. En primer lugar, daros la bienvenida a este curso que pretendemos hacer lo más ágil, divertido posible a lo largo de la semana y lo más útil para todos vosotros. Ya sé que a veces estos cursos asustan un poquito y buscáis que no se reiteren cosas que ya son sabidas y queremos darle un cierto aire en el que aprendéis cosas y, sobre todo, transmitir un poco desde la Administración General del Estado, desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional, cuáles son nuestras líneas de actuación y, sobre todo, por qué actuamos así. Porque una de las cosas que suele ocurrir es que vosotros, como receptores últimos de las decisiones que tomamos a nivel de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas, y además los que os responsabilicéis de implementarlas con vuestro alumnado, pues a veces no entendéis muy bien el por qué se toman esas decisiones. Y yo creo que una manera de aceptarlas y de llevarlas adelante mejor es saber cuáles son las causas de por qué las políticas que hay son las políticas que hay y en qué contexto se desarrollan. Bueno, como me han presentado, mi nombre es Mariano Carballo, yo soy el director de este curso y yo en mi vida diaria soy el director del Instituto Nacional de las Cualificaciones del Ministerio de Educación. Por tanto, soy el responsable, junto con mi equipo, del diseño de esos estándares ocupacionales de los que luego hablaremos y que son la base para que luego se hagan los títulos de formación profesional, los certificados de profesionalidad y otras acciones formativas de las que nos quedará bastante tiempo para hablar a lo largo del curso. Nos acompañan, como muy bien ha dicho, Francisco Cano, que es el secretario académico del curso, Antonio Villegas, que es el representante del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Personas del Ministerio, y está allí metido en un lateral Félix Martín, que es jefe de área del Instituto Nacional de las Cualificaciones, que va a colaborar durante toda la semana y que además también tiene su parte de talleres con vosotros. Bien, la inauguración del curso la tenía que haber hecho Clara San en principio, es lo que habíamos quedado, que es la directora general de formación profesional. Iba a haber sido ahora a primera hora, se trasladó luego a última hora de la tarde por razones de agenda y hemos tenido que suspenderla. Y por tanto, pues asumo yo la parte que tenía que hacer ella y lo que vamos a intentar hacer, pues es, para no repetir cosas, he estado readaptando un poco las dos intervenciones que tenía yo hoy, porque hoy tenía yo la ponencia de por la mañana, la tenía hoy. La he mezclado con lo que iba a hablar Clara San en relación con el Plan Estratégico de Formación Profesional, que es una cosa de conjunto de ministerio, no solamente de Dirección General de FP, sino de la cual como parte de ella, con el fin de que sea un poquito más dinámico el día y no sea excesivamente aburrido. Bien, antes de empezar, estamos abiertos a cualquier consulta, a cualquier intervención, a cualquier duda que tengáis. Por tanto, no tengáis en ningún momento problema en interrumpirnos y preguntarnos. Y veréis que yo también os voy a pedir opiniones de algunas de las cosas que hacemos, porque me parece que las opiniones son necesarias y además es nuestra única forma de recibir un feedback de aquello que hacemos y para eso están estos cursos. Y sin más dilación, yo creo que ya voy a empezar, si os parece bien. Y voy a empezar por hablar del Plan Estratégico de Formación Profesional del Sistema Educativo, que es lo que tenéis que decir. Como yo cuando estoy haciendo estas cosas nunca me siento, pues me voy a poner de pie. Bueno, ahora sí, superar los problemas de última hora, vamos a empezar con ello. Bueno, Plan Estratégico de Formación Profesional. España tiene un sistema de formación profesional muy, muy consolidado. Desde 1990 con la LOX el modelo ha cambiado muy poquito. A lo largo de los años se ha ido perfeccionando en el ámbito del sistema educativo con la Ley Orgánica de Educación fundamentalmente y en el ámbito del conjunto del Sistema Nacional de Cualificaciones y de la Formación Profesional con la Ley Orgánica 5.2002, la de las cualificaciones. Pero no teníamos un plan estratégico. Y esa falta de plan estratégico es la que nos ha llevado a que la formación profesional, a pesar de haber cambiado ya desde hace prácticamente 20 años, desde 1990, todavía no haya calado de forma suficiente entre los jóvenes fundamentalmente. Y esa es la razón por la cual todavía en muchos centros se sigue viendo incluso por el propio profesorado. Y cuando hable del profesorado y haga alguna crítica, pensad que yo también lo soy, aunque ahora esté ocupando un puesto. Yo soy profesor y profesor de FP, por tanto me estoy metiendo contra mí mismo, decir no es que me meta contra vosotros. Bueno, pues incluso entre el propio profesorado, pues aquellos alumnos que van muy bien y que son brillantes y trabajadores, los enfocamos hacia el bachillerato. Y aquellos alumnos que, digamos, no van tan bien por ser discretos, pues ¿por qué no te vas a formación profesional? Bueno, pues eso ha hecho que estemos en una situación un poco especial respecto del conjunto de países de la Unión Europea en cuanto a la distribución del alumnado y en una situación muy especial, no un poco especial, sino muy especial en nuestra situación de empleo respecto del resto de países de la Unión Europea, porque tenemos un déficit estructural importantísimo en personas con un nivel de competencia equivalente a una formación profesional de grado medio, un nivel medio de cualificación, y lo vamos a ver ahora. Y eso es lo que ha motivado que, a raíz de la entrada del Gobierno en el mes de julio, como consecuencia de la moción de censura, pues una de las primeras cosas que se pusiera como objetivo era la de hacer un plan estratégico de formación profesional. Ese plan estratégico de formación profesional se presentó a los interlocutores sociales en el mes de octubre, y luego se ha presentado formalmente en dos actos, uno que tuvo lugar en el Museo del Prado de Madrid en el mes de noviembre, y otro que tuvo lugar en Valencia, en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en el mes de marzo, coincidiendo justo los días después de las fallas, y en el que quizá algunos de vosotros hayáis estado en alguno de esos eventos. Bueno, vamos a ver si esto funciona y somos capaces de pasar. Bien, a mí me gusta siempre, cuando empezamos a hablar de esto, ponernos un poco en contexto. Y ponernos en contexto viendo las ventajas y la coherencia de nuestro sistema educativo, que aunque algunos no se lo crean, y os lo digo con conocimiento de causa, porque yo he llevado muchos programas en el ámbito de la Unión Europea, y sigo llevando algunos, como el Marco Europeo de las Cualificaciones del Ministerio, bueno, pues nuestro sistema educativo es un sistema educativo muy bien valorado en el conjunto de los países de la Unión Europea, porque es un sistema educativo muy coherente, progresivo, y que además se imbrica con un sistema formativo que le da continuidad. Ese sistema educativo empieza formando, perdón, ya se me ha ido, hasta que le coja yo el truquito a esto, tiene que pasar. Bueno, empieza en edades muy tempranas, somos uno de los pocos países que el sistema educativo llega desde los cero años, los niños que están institucionalizados fuera de su casa, porque sus padres trabajan en un centro, está institucionalizado en un centro de educación infantil, y por tanto regulado por la ley orgánica de educación, lo cual a su vez exige que eso no se pueda abrir como un bar, sino que tenga que tener unas instalaciones, unos locales, unos requisitos de profesorado que permiten que lo que allí se hace sea educar y no sea guardar a los niños, como era antigua. Bien, ese sistema educativo que empieza a morir en edades muy tempranas, tiene una etapa que todos conocen muy bien, de cero a seis, que es la educación infantil, de los seis a los doce tiene la enseñanza primaria, y en esos niveles se empieza formando en valores y se continúa progresivamente añadiendo conocimientos y en las etapas finales empiezan a introducirse las destrezas. Y continuamos ahí en la educación secundaria obligatoria, en la educación secundaria obligatoria reforzamos los conocimientos, reforzamos los valores, adaptándolos al rango de edad y al tramo que tienen los niños, y vamos introduciendo progresivamente más destrezas a través de los laboratorios, de los talleres que tenemos. En el ámbito del bachillerato se continúa ahí, ya se baja un poquito en cuanto a los valores, porque se supone que un alumno que ya ha acabado la enseñanza secundaria obligatoria ya tiene los valores básicos bien configurados y los ha adquirido. El bachillerato fundamentalmente refuerza los conocimientos, son enseñanzas de carácter académico, como todos sabéis, cuyo objetivo fundamental es la transición a la universidad, por tanto la parte competencial es menor, y la formación profesional es la que sí que realmente, junto con luego las universidades, da la competencia profesional sin perder esa parte de formación en otros valores personales y sociales que son los que permiten que como resultado final del trabajo de nuestro sistema educativo, que insisto, pretende ser coherente y progresivo, tengamos ciudadanos listos, para insertarse laboralmente. Eso es lo que estoy intentando matar por el puntero. En mi época, yo soy del año 57, aquí terminaba todo y a vivir la vida cuando acababas tus estudios, y ahora justamente es lo contrario, es el punto de partida, porque tal y como está la sociedad en este momento, el envejecimiento de la población, los cambios rápidos tecnológicos en los procesos productivos, y de prestación de servicios y la economía globalizada, hace que en el momento en que obtienes un título académico, te pasa lo mismo que cuando sacas un coche de la fábrica, empieza a quedar obsoleto a los cinco minutos y a perder valor. Y por tanto, si no somos capaces de mantener esa formación, esa competencia, ampliarla en sentido horizontal y mejorarla en sentido vertical, perderemos competitividad y al final estaremos abocados al fracaso en el ámbito laboral y, por supuesto, en el ámbito de la inserción social. Y precisamente, la formación y la orientación laboral y la empresa y la iniciativa emprendedora tienen mucho que decir y mucho que preparar a los alumnos para este proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Proceso de aprendizaje a lo largo de la vida que en este momento en España tiene tres patas, lo reconsisto muy bien. Una es la formación continua, que es la provista por servicios públicos de empleo normalmente, los certificados de profesionalidad y otras acciones formativas de las que hablaba antes. La formación que también se sigue dando en el sistema educativo, no olvidemos que nuestros títulos de formación profesional no tienen límite de edad por arriba y es más, para los que no lo sepáis, en el conjunto de España el 63% en grado medio y aproximadamente el 67% en grado superior de nuestro alumnado son alumnos adultos en el conjunto del país. Lo diría mucho según las comunidades autónomas. Por tanto, la formación profesional del sistema educativo también forma parte de la formación continua. Y luego la tercera pata, que son los aprendizajes no formales. Esos que antes no se vían para nada y que desde el año 2009 sirven mediante un procedimiento de acreditación de las competencias adquiridas por la experiencia laboral y por vías no formales de formación, pues para poder capitalizarlo, acreditarlo y con ello continuar otras vías de formación ya más formales a través de títulos certificados o las que correspondan. Y ahí una vez más, los profesores de formación y orientación laboral tenéis mucho que decir y ya no solamente con los alumnos sino con el conjunto de la sociedad. ¿Voy deprisa? Vale. Si no, voy deprisa bien. Bueno, todo eso que os he acabado de decir, en Europa se hace una simulación que es este edificio que tenéis aquí que quizás lo hayáis visto algunas veces porque esto ha circulado por muchos sitios que es el edificio del aprendizaje a lo largo de la vida y ese edificio del aprendizaje... Perdón, ya se me ha ido otra vez. Ese edificio de aprendizaje a lo largo de la vida tiene una base que es la formación inicial. Normalmente el proveedor es el sistema educativo y una planta superior con tres viviendas, digamos. Una es la formación continua, responsable del Ministerio de Trabajo. Otra es la experiencia laboral. No hace falta decir, se adquiere precisamente trabajando porque las empresas deben de formar a sus trabajadores. Algunos lo hacen de forma más formal mediante cursos de formación, lo hacen de forma más informal mediante cambios en los procesos que los trabajadores van aprendiendo un poco a base de trabajar. Y, por supuesto, esa formación no formal de la que hablábamos antes, que es esa que tú adquieres porque te gusta algo y lo estudias por tu cuenta y puedes llegar a tener un buen nivel de conocimiento y de destreza en ello o porque la haces a través de cursos que no tienen una acreditación de carácter oficial pero que, sin embargo, tienen mucho valor en el ámbito profesional. Y se me vienen a la cabeza los cursos que puede hacer Microsoft, por ejemplo. Nadie los acredita formalmente, pero tienen un valor para la gente que los hace y para las empresas que contratan a la gente que ha hecho cursos de Microsoft. Bien, tenemos un contexto en España que es el que ha justificado este plan estratégico del que estoy hablando que es el siguiente. Esto que tenéis aquí, voy a darle además para que baje entero, aquí está, esto que tenéis aquí es la población mayor de 16 años en España en miles de personas por nivel de formación. Entiendo que de los de atrás no veis absolutamente nada de la letra que pone ahí pero esto se os va a pasar, estas ponencias, con lo cual las vais a tener todas. Bien, en España tenemos todavía, insisto, son miles de personas, 586.000 personas analfabetas formando parte de la población activa de las cuales solamente un 10,41% realmente quieren ser activos lo que significa que tenemos en el mercado laboral o con ganas de insertarse en el mercado laboral 61.000 personas analfabetas. Puede llamar la atención pero todavía eso existe. Tenemos 2 millones de personas, 12,05% de tasa de actividad, el equivalente a 250.000 personas en el mercado laboral con estudios primarios incompletos, no terminaron ni la primaria tan siquiera. Tenemos ni más ni menos que 5 millones de personas, ya aquí la tasa de actividad subió a un 23,40, lo que nos representa 1.187.000 personas con estudios primarios, solo primarios, ni siquiera son los completos, pero primarios, muchos de ellos con certificados de estudios primarios de la antigua ley 70, de 1970. 11 millones, se sale por ahí el 1, que está montado en la parte negra de la pantalla, 11 millones de personas con la ESO equivalente. Actividad en este caso de 58,35%, por tanto, 6 millones y medio de potenciales trabajadores solo con secundaria obligatoria. Y 5 millones 340.000, tasa de actividad 58,97%, con estudios equivalentes al bachiller. Sí tienen un carácter académico secundario post-obligatorio, pero no tienen un carácter de formación profesional. Y lo que tenéis abajo en verde son 3.100.000 personas, aproximadamente 2 millones y medio de trabajadores de 1.300.000, con una tasa de actividad ya muy significativa, del 74,76%, con estudios equivalentes a un AFP de grado medio, y ni más ni menos que otros 11 millones de personas con la mayor tasa de actividad posible, con estudios superiores, incluyendo aquí la AFP de grado superior, estudios universitarios, que arrojan al mercado 9.300.000 trabajadores. Esto significa que somos un país en el que 11 millones de personas de población activa no tienen ningún documento que les acredite una competencia profesional. Nada. No estamos diciendo que no sean competentes profesionalmente, porque eso nos haría ser un país del tercer mundo. Sería inviable en una sociedad como la nuestra. Pero no tienen nada que les acredite su competencia profesional. Ningún documento. Y si lo comparamos con países, de la Europa del Este incorporados a la Unión Europea, que están rondando el 80 al 90%, estamos en una clara situación de inferioridad en ese aspecto. Bien, esto es uno de los motivos por los cuales se exigía un plan estratégico de formación profesional. Una de cuyas patas fundamentales es la acreditación de las competencias. Y la otra, animar a los jóvenes a que cuando tienen que elegir y fundamentalmente cuando tienen que elegir al término de la enseñanza secundaria obligatoria, consideren como una vía de salida extraordinariamente importante e igual de válida que otra porque no limita en ningún punto el acceso y la progresión en itinerarios formativos a la formación profesional de grado medio o equivalentes a la formación profesional de grado medio porque recordás que hay también otros tipos de enseñanza del mismo nivel como son las artísticas y las deportivas un poco menos conocidas pero que están también ahí. Retomamos. A ver, os contaba que en conjunto en la población española activa tenemos un 35,24% de personas con un bajo nivel de cualificación y cuando digo un bajo nivel de cualificación junto a académica y profesional puede ser cualquiera de las dos un 23,98% de personas con un nivel medio de cualificación y un 40,78% de personas con un alto nivel de cualificación y las necesidades de la Unión Europea nos dicen que para el año 2025 en España solo el 14% de los puestos de trabajo estarán reservados para personas con bajo nivel de cualificación un 49% lo serán para personas con un nivel medio de cualificación equivalente a un AFP de grado medio y el 37% estarán reservados a personas con un alto nivel de cualificación lo cual implica un déficit estructural importantísimo en nuestro sistema educativo y formativo en España en el nivel superior estamos bien no tenemos ningún problema no hay que incentivar el acceso a esos niveles pero sin embargo en el nivel medio que es además el nivel más competitivo de todos y ahora os explicaré por qué tenemos un 23,98% y tendríamos que alcanzar cerca de un 50% por no decir que tenemos que eliminar pues prácticamente un 21% de personas con un bajo nivel de cualificación que tienen de alguna manera que poder acreditar formación y obtener cualificación de un nivel medio como veis es otro motivo más que justifica el lanzamiento de un plan estratégico de formación profesional que era de lo que se trataba esta primera parte que es la que iba a haber hecho Clara Sando ¿qué os parecen los datos? llamativos ¿verdad? extraordinariamente llamativos ¿sabéis por qué España con la crisis financiera que luego fue económica y digo financiera que luego fue económica porque de un día para otro teníamos las mismas empresas y los mismos trabajadores lo que se cortó fue la financiación de los bancos luego sí luego cerraron las empresas y fue económica ¿sabéis por qué España en términos de empleo tuvo tanta incidencia? precisamente por ese bajo nivel de personas con un nivel medio de cualificación porque somos un país de microempresa pequeña y mediana empresa cuando una empresa con una estructura de 10 trabajadores voy a poneros un ejemplo que puedo poner siempre y que si alguna está conmigo alguna vez lo habréis dicho ya una empresa de montaje de electrodomésticos de televisores por ejemplo tiene normalmente un ingeniero o dos ingenieros que son personas con una formación de nivel superior que son los que pensan diseñan los procesos y llevan toda esa parte de controles de calidad luego tiene un segundo grupo de personas que trabajan que son los montadores los técnicos en radio y televisión que montan esos aparatos y un tercer grupo de personas que son aquellas almacenistas personal de limpieza etcétera con un bajo nivel de cualificación cuando llega la crisis y tienes que empezar a despedir gente siempre despides primero del bajo nivel de cualificación y si hay 5 personas limpiando pues dejas 3 y las 3 si la crisis persiste y tienes que seguir despidiendo te vas al otro lado justamente arriba arriba que es donde tienen los ingenieros y si tienes los ingenieros te quedas con uno y que pides el doble te paras o le pago y lo último que despides es al del medio al que te monta el televisor porque el que te monta el televisor es el que te genera el producto que tú vendes y que te da ganar dinero como nosotros nuestro déficit estaba precisamente ahí esa fue una de las causas del término de empleo la incidencia mayor que tuvo en España la crisis respecto a otros países o sea una vez más ese déficit estructural es realmente importante sí, sí lo he dicho antes ciclo formativo de grado superior y universitarios sí, sí o sea la FP de grado superior en España es enseñanza superior de hecho en el marco y el grupo de las cualificaciones de enseñanza superior en el MESES está en el nivel 1 pero del MESES ¿vale? bien una segunda cosa que en España también es diferente de otros países es la baja tasa de actividad de la población joven es un problema cultural y eso es causa de que nuestra tasa de paro juvenil sea mayor que en la mayoría de los países eso que tenéis ahí es una gráfica en la que se ve la tasa de actividad por rangos de edad y la tasa de paro por rangos de edad cuando esas tasas se cruzan como es este caso ahí pierde significación y esto es una cosa que a mí siempre me gusta decir porque cuando hablamos alegremente de que en España la tasa de paro juvenil está por encima del 50% y eso lo contamos como profesores en un auditorio de chicos jóvenes alarmamos y espantamos si yo soy un joven que está terminando bachillerato o que está terminando la secundaria y me dicen que la tasa de paro juvenil en mi país es del 56% yo lo que entiendo es que el 56% de los jóvenes de todos ellos está en paro y no va a encontrar trabajo y eso no es cierto porque la tasa de paro se mide sobre población activa y la población activa es muy baja en esos rangos de edad en este país a diferencia de lo que ocurre en otros países a diferencia de lo que ocurre nuestra tasa de paro juvenil en relación con la población de esa edad no supera el 8% ojo no estoy diciendo que no sea alta la tasa de paro juvenil estoy diciendo que cuando se habla de ella hay que contextualizarla para no alarmar porque a veces alarmamos a los jóvenes países con el mismo número de población joven en valor absoluto por rangos de edad y con el mismo número de parados reales como los jóvenes de muchos países se consideran activos porque trabajan en fin de semana o trabajan por horas en trabajos específicos para estudiantes aumentan enormemente la tasa de actividad y a medida que se aumenta la tasa de actividad como es un cociente automáticamente disminuye la tasa de paro teniendo los mismos jóvenes y los mismos parados y es un dato que hay que tener siempre en cuenta ¿vale? y eso lo digo de cara a las labores de información y orientación que como profesores tenemos todos responsabilidad y algunos profesores específicamente los de los departamentos de orientación y los de formación de orientación laboral pues tenemos también quizá la obligación de saber en qué contexto se pueden dar estas cifras sobre todo cuando hacemos formación porque podemos alarmar podemos alarmar y yo creo que es necesario que esas cosas se vayan saliendo ¿vale? Bueno 17 comunidades autónomas 17 comunidades autónomas con plenas competencias en materia educativa y 17 estructuras laborales y tejidos productivos y tejidos productivos eso hace que la tasa de actividad por comunidades varíe enormemente el conjunto nacional es del 58% de la población una de las más bajas de la Unión Europea tasa de actividad es decir personas que quieren y pueden trabajar ¿vale? de 16 a 65 años por comunidades pues veis que hay algunas cuya tasa de actividad está muy por encima de otras nos vamos a Islas Baleares por ejemplo a las Islas Canarias a Cataluña a la Comunidad de Madrid o curiosamente a Melilla y otras está muy por debajo como puede ser el Principado de Asturias Cantabria Castilla León y Galicia merece la pena a veces cada una en vuestras comunidades porque además venís de comunidades distintas analizar un poco el porqué de esa tasa de actividad una buena parte de esa variación está en función de la edad de la población población envejecida menor tasa y otra está también en función de las oportunidades de empleo aunque ese empleo sea precario y de carácter estacional como pueden ser por ejemplo Canarias o puede ser las Islas Baleares en Canarias y la Baleares hay mucha más población dispuesta a trabajar y en condiciones de trabajar otra cosa es que la tasa de paro luego no acompañe ¿vale? pero la tasa de actividad es muy alta este es uno de los elementos también que hay que tener en cuenta a la hora de programar actividades de programar acciones formativas de programar los ciclos que se van a impartir en cada comunidad y no solamente en cuanto al número de plazas sino en cuanto a la tipología de esos ciclos y aquí tenéis la tasa de paro ahí tenéis la tasa de paro que como veis también aquí sí que las diferencias son absolutamente apoteósicas Extremadura tiene un 22,52 y si nos vamos a Navarra pues tiene un 8,19 País Vasco un 9,12 a la derecha veis el diferencial respecto de la media nacional que en este momento está en el 14,7 los datos que estoy dando son de la encuesta de población activa la última que se ha publicado que es la del primer trimestre de 2019 estos días se publicará la del segundo trimestre pero no hemos llegado a tiempo para ver la apuesta ¿vale? entonces vamos a la última que tenemos bueno pues aquí sí la tasa de paro evidentemente tiene una estacionalidad tremenda y tiene muchísimo que ver con el tipo de empresas y el tejido productivo y el sector donde nos encontremos País Vasco que está mucho más industrializado pues tiene una tasa de paro realmente baja aquellas comunidades autónomas que tienen trabajos muy asociados con la hostelería y el turismo pues varía mucho la tasa en función del trimestre en el que se desarrolla y algunas estructuralmente cuando están muy asociados a determinadas actividades como la agraria pues también tienen tasas bastante llamativas como siempre tenemos un problema tremendo en Ceuta y en Melilla que es un ámbito de gestión del propio ministerio somos nosotros el estado el que gestiona en Melilla pero ahí la estructura poblacional y la interculturalidad son los que están motivando que la tasa de paro sea todavía muy alta porque además tenemos en Ceuta y en Melilla mucho trabajador marroquí que entra con un permiso de trabajo y que por tanto estos salen de lo que serían las cifras de paro de la población nacional pues la tasa de paro se mide sobre ella bien y esta es la tasa de paro pero no ya por comunidad autónoma sino por nivel de formación y aquí una vez más vemos que a mayor nivel de formación pues menor tasa de paro y a menor nivel de formación mayor tasa de paro fijaros ese conjunto de analfabetos que ya vimos que había poca población activa alcanzan una tasa de un 36,55% veis que aquí no hay prácticamente problema de interpretación estudios primarios están en un 28,63% de tasa de paro secundaria obligatoria un 19,93% segunda etapa de secundaria estamos hablando de bachillerato con orientación general 14,92% segunda etapa de secundaria con orientación profesional un 15,27% y educación superior un 8,80% y ahora estoy esperando que a la vista de eso me hagáis alguna pregunta ¿a nadie le llama la atención esas cifras? no sé si las leéis o las repito por si no las habéis leído a ver analfabeto perdón no me acostumbraré analfabetos 36,55% parece muy claro ¿no? bien primarios incompletos 28,63% también parece muy claro primaria 26,27% no hay duda secundaria obligatoria 19,93% pero entre bachillerato y FP de grado medio resulta que hay mayor tasa de paro en la FP de grado medio que con el bachillerato y yo ahora como decía intentamos que esto sea dinámico pregunto si alguien tiene una interpretación a eso porque la tiene venga nadie se atreve bueno pues tiene una razón muy clara y es que este es un país con una altísima desregulación profesional lo que significa que nosotros en muchos sectores productivos y claro por supuesto en aquellos que no son profesión regulada no pedimos una titulación concreta para trabajar sino que pedimos cualquier titulación con un bachillerato nos vale y es más es que no pidiendo una titulación concreta para trabajar nos permite que la figura profesional de convenio que cojamos esté por debajo muy probablemente de las funciones que se desarrollan a medida que la regulación profesional aumenta y para trabajar de algo se exige un título específico de carácter profesional para ese algo esto bajaría pero por desgracia todavía tenemos una alta tasa de regulación profesional y ese es otro elemento a tener en cuenta de cara a políticas futuras y en este caso ya no del ámbito educativo sino del ámbito laboral que es quien tendría la competencia bueno y como afrontamos en España la formación de toda esta fuerza trabajadora tanto en su parte inicial como en su parte de formación continua y en esa tercera pata de la que hemos hablado antes que nos preocupa mucho que es la acreditación de las competencias de todas aquellas personas que siendo trabajadores muy competentes no tienen ningún papelito que lo diga bueno pues lo afrontamos con un sistema nacional que es un sistema muy reconocido también en países extranjeros pero que nos está costando mucho con el paso de los años ponerlo en funcionamiento de verdad y llegar a algo tan importante como es la integración de sus tres patas de sus tres puntos de apoyo que es el sistema nacional de las cualificaciones y de la formación profesional ese sistema nacional de las cualificaciones y de la formación profesional tiene un referente común que es el que surge del instituto de las cualificaciones del que yo provengo que son las cualificaciones profesionales luego en la segunda parte de la mañana en lo que sería ya mi ponencia porque esta insisto es la que correspondería a Clara Sán que es la directora de FP que tenía que haber hecho esto voy a hablar un poco de las características de las cualificaciones bueno nosotros en el INCUAL lo que hacemos es observar que se hacen los puestos de trabajo digamos que ponemos siempre el símil de una señora ahí haciendo una fotografía de un trabajador buscamos que se hace como se hace cuando se hace con que se hace cuáles son los resultados de aquello que se hace y sobre todo cuáles son los criterios para saber que eso está bien hecho y tiene un desempeño profesional y no está hecho de forma aficionada y por tanto con unos resultados de calidad no esperada nosotros esas fotografías de lo que se hace las organizamos las ordenamos en forma primero de unidades de competencia que son un conjunto de tareas que tienen una coherencia entre sí puede ser por muy diversas razones ya lo veremos a lo largo de esta semana cómo se hace eso porque vamos a hacer algún ejercicio práctico de estas cosas con Félix haréis algún ejercicio práctico de esto y conmigo también probablemente colaboraré bien esas cualificaciones se publican por real decreto por tanto pasan a formar parte de la legislación básica del Estado de obligado cumplimiento en todo el país sea cual sea la comunidad autónoma y se ponen a disposición de las tres posibles salidas que tienen una de ellas es hacer títulos de formación profesional competencia de la subdirección general de ordenación e innovación de la FP formación profesional básica grado medio y grado superior formación profesional básica se nutre de cualificaciones de nivel 1 grado medio se nutre de cualificaciones de nivel 2 grado superior se nutre de cualificaciones de nivel 3 en el segundo lado bueno los títulos de formación profesional como todos sabéis tienen valor académico y valor profesional por el otro lado y hacia abajo los certificados de profesionalidad destinados a personas que están en proceso de recualificación o de adquirir otras nuevas competencias pero que están ya en el mundo del trabajo buscando empleo estamos hablando del ámbito del empleo los certificados de profesionalidad reproducen los contenidos de las cualificaciones casi íntegramente pero carecen de valor académico si tienen pleno valor profesional y la tercera es la que directamente gestiona el INCUAL aunque se hace también a través de las comunidades autónomas que es la acreditación de las competencias adquiridas por vías no formales y la experiencia como los tres tienen el mismo origen como los tres tienen una moneda común que son las unidades de competencia del catálogo nacional de cualificaciones profesionales lo que se haga en cualquiera de las tres es validable en el resto es como se dice ahora de forma un poquito más retórica capitalizable en los tres perdón en los dos subsistemas más el de acreditación eso es lo que pretendía la ley 5 y eso es lo que se está llevando a cabo pero no tan rápidamente como sería nuestro deseo durante un cierto tiempo pues ha habido una creencia de que aquellas cualificaciones profesionales que sirvieran de base a títulos no debían incluirse en certificado de profesionalidad eso se ha mantenido durante mucho tiempo nuestra idea era justamente la contraria que no hay ninguna incompatibilidad no solamente ninguna incompatibilidad sino que se complementan y animan a formarse por cualquier vía haciendo posible que cualificaciones que están incluidas en títulos puedan estar también en certificados de profesionalidad con las limitaciones de alcance que correspondan en cada caso no vamos a decir que tengan el mismo valor en conjunto de la acreditación que corresponda del título de certificado pero sí la misma validez de carácter profesional y por tanto la posibilidad de capitalizar en las condiciones que se establezcan ese será uno de los retos y yo creo que en ese reto estamos ahora mismo trabajando todos y yo creo que bueno podemos ser moderadamente optimistas en que esto va a ir para adelante y realmente vamos a conseguir un modelo que por otra parte no se aparta nada de la mayoría de los modelos de los países europeos para nada bien en este momento a día de hoy tenemos 665 cualificaciones produccionales de las cuales 76 son de nivel 1 290 son de nivel 2 y 299 son de nivel 3 tenemos 583 certificados de profesionalidad con base en esas cualificaciones 77 de nivel 1 252 de nivel 2 y 254 de nivel 3 y 172 títulos de formación profesional de los cuales 28 son de FD básica 57 son de grado medio y 87 son de grado superior y además tenemos por primera vez dos cursos de especialización que era una posibilidad que existía desde el año 2011 que se introdujo en la ley de economía sostenible y que nunca se había llegado a desarrollar y es algo que permite una tremenda flexibilidad del sistema las especializaciones las especializaciones permiten que un señor que tenga un título de formación profesional de grado medio de grado superior en principio la FP básica por su singularidad la hemos dejado aparte aunque no descartada simplemente aparte para una tercera fase digamos bueno pues que tenga un título base de formación de grado medio de grado superior pueda especializarse ampliar las competencias en sentido horizontal nunca vertical es decir no da más nivel del que se tiene o en el mismo es igual que las especialidades médicas pueda ampliar esas competencias en sectores muy concretos en tecnologías determinadas emergentes con mayor índice de empleabilidad con mayor perspectiva y por tanto poder ir capitalizando permitiendo además el término de ese empleo perdón el empleo de ese término ir capitalizando esos aprendizajes y haciendo realmente un portfolio de currículo que realmente es importante y les puede servir en un futuro bien para todo ello nos servimos de un contexto normativo que como no podía ser de otra manera tiene un primer referente en un marco europeo internacional que es el que en este momento nos marca unas pautas a seguir en el desarrollo de las cualificaciones y consecuentemente de estudios certificados como ellos es la agenda 2030 la estrategia de educación de 2020 el marco europeo de las cualificaciones y del aprendizaje permanente tenemos ya prácticamente terminado el real decreto que por fin establece el marco español y lo pone en relación con el EQF con el marco europeo para las enseñanzas no universitarias está en este momento en tramitación normativa yo espero que se publique no demasiado tarde lo que pasa es que su publicación en este momento está diferida entre otras cosas porque en el gobierno aunque el gobierno en funciones puede dictar reales decretos pero sin embargo no es conveniente dictar reales decretos de normas que tienen un calado importante entonces hay que esperar a que formalmente se constituya un nuevo gobierno para seguir con esa presentación y tenemos por supuesto tres leyes con todo su desarrollo reglamentario que tenéis aquí a la derecha que son la ley orgánica 5 del año 2002 para las cualificaciones de la formación personal que es nuestra ley marco como yo creo que todo el mundo entendéis en este momento ley que a su vez se sirve de otras dos que desarrollan cada una de las partes que es la ley orgánica 2.2006 de educación la LOE la redacción que en este momento tiene dada por la LOE aunque ya sabéis que hay un proyecto de modificación de la LOE y de reversión no total sino partial de la LOE y la ley 30.2015 que regula el sistema de formación profesional para el empleo dicho todo esto que sería la parte de contexto yo creo que todavía me quedan 10 minutos para explicar los retos y dar paso luego a mis compañeros a la parte más administrativa del curso vamos a ver de una forma rápida cuáles son esos retos que nos planteamos en el plan estratégico bien el primero de ellos nos toca a nosotros a la primera parte de todos que es a las cualificaciones y por tanto al trabajo del instituto de las cualificaciones el instituto de las cualificaciones tiene que evolucionar y de hecho en eso estamos desde que nos hicimos cargo de él en el mes de julio del año pasado en primer lugar actuando de manera prospectiva es decir el instituto de las cualificaciones siendo el elemento base del cual surgen esos estándares ocupacionales lo que no puede estar es a que le digan cómo evoluciona tiene que trabajar de forma prospectiva buscando los cambios anticipándose a los cambios y en ese sentido ya hemos potenciado el observatorio de las cualificaciones del propio instituto y hemos elaborado una orden regulatoria del observatorio que no solamente establece una estructura orgánica sino también una estructura funcional de tal manera que va a dar mucho protagonismo en ese observatorio y la búsqueda de las cualificaciones que requieren ser actualizadas o de otras nuevas que puedan surgir para anticiparse a los cambios en los mercados de trabajo y poder dar una respuesta rápida ¿Ese ámbito constructivo se incorpora más intensivamente a la empresa? Por supuesto es que dentro de las estructuras se incorpora el concurso de las empresas e incluso se establece una red de alerta de las cuales las empresas van a formar parte La segunda es la adecuación nosotros tenemos que ser capaces de respuesta de forma racional a los retos que nos plantean los distintos sectores y por tanto tendremos que ajustar la detección y la determinación de esas cualificaciones a la realidad de la prestación de un puesto de trabajo o sea a la realidad de un desempeño profesional y no de forma teórica es decir las cualificaciones tienen que ajustarse fielmente a lo que luego el empleador va a requerir de su trabajador eso es extraordinariamente importante y eso implica pues que de las 665 cualificaciones que tenemos en este momento y hemos hecho una primera reunión de observatorios a lo largo de los meses de febrero hayamos detectado 192 intervenciones en cualificaciones que se consideran necesarias con distinto grado de urgencia y a distintos niveles algunas nos piden que cambiemos realizaciones profesionales otras nos piden que cambiemos unidad de competencia otras nos piden que juntemos cualificaciones otras nos piden que la desacredemos y entonces nos piden que hagamos otras nuevas 192 en conjunto que son muchas y ahí hemos tenido una reunión con todos los empresarios con servicio público de empleo estatal con los agentes sociales en grupos de trabajo en el que familia por familia hemos ido mirando qué se necesitaba y qué pensaban esos miembros de los grupos de trabajo esos representantes de las diferentes empresas sectores y agentes sociales entre los grupos sociales que pensaban que teníamos que hacer por tanto hemos hecho un primer barrido que nos parecía fundamental como situación de partida o como diagnóstico de partida de la situación actual del Cataluña la agilidad es otro de los problemas que nos habían planteado nos hemos encontrado que hay cualificaciones que se iniciaron en el año 2015 y en el año 2019 no estaban terminadas eso implica que cuando eso acabe pues está ya obsoleto por tanto hay un proceso que siendo muy garantista a veces es excesivamente lento y había además alguna serie de elementos que podíamos modificar estamos haciéndolo y por tanto queremos reducir sustancialmente los tiempos necesarios para elaborar cualificaciones de tal manera que lleguemos a unos tiempos razonados y razonables para poner a disposición de quienes luego tienen que hacer títulos y certificados de profesionalidad la actualización del catálogo o la elaboración de cualificaciones nuevas que pudieran surgir y el último es el de la fiabilidad tenemos que garantizar que aquello que hacemos sea fiable ¿por qué? pues porque fijaros en este momento en esas 665 cualificaciones de los que se hablaba antes hay 51 que no se han incorporado ni en títulos ni en certificados ¿por qué se hicieron? si no han servido ¿por qué se hicieron? por tanto habrá que ver que aquello que se hace realmente tenga algún recorrido porque el MECA hace una cualificación lleva mucho tiempo lleva muchas personas lleva mucha tramitación no tiene ningún sentido que 51 de 665 es un poquito más del 9% no se hayan incorporado en ningún sitio por tanto el valor de la fiabilidad de aquello que se hace y que realmente tenga un destino final nos parece muy importante y además es algo relativamente sencillo de conseguir basta y ha bastado con incorporar cuando se hace esa labor de observación y de viabilidad de la cualificación con incorporar a quienes luego la van a tener que utilizar su dirección de ordenación e innovación de la FP de servicio público de empleo estatal porque si ellos dicen que no les vale para nada salvo que sea una cualificación que queramos hacer por valor patrimonial que algunas se hacen para reconocer valores patrimoniales sobre todo en procedimientos de acreditación véase por ejemplo bordados piedra en seco algunas que tienen ese valor restos tendrían que incorporar en títulos y certificados ese es su destino bueno pues este es uno de los primeros retos que tendríamos el segundo es la implicación la implicación de empresarios interlocutores sociales y todas las administraciones el plan estratégico no tiene un plazo de tiempo el plan estratégico lo que se hace es una serie de objetivos que hay que implementar y mantener ¿vale? no tenemos a ver no tenemos a ver si me refieres ¿qué plan tenemos otros previsto? lo primero que nos está limitando es el cambio normativo la implementación del plan estratégico en algunas de sus partes como por ejemplo el rediseño de la metodología de las cualificaciones profesionales requiere un cambio de la ley orgánica 5 ese cambio de la ley orgánica 5 concretamente de su artículo 7 iba recogido en la LOMLOE el proyecto de ley orgánica que modifica la LOMLOE lleva una disposición adicional que modificaba ese artículo 7 de la ley orgánica de las cualificaciones que a su vez implica un cambio en el real decreto que establece el catálogo nacional que es el 1128 del año 2003 como decayó el proyecto de ley como consecuencia de las elecciones en este momento el factor limitante que tenemos es que se apruebe esa ley si es que se reformulan los mismos términos al parlamento que esta es otra cosa que no está decidida es decir el gobierno que venga ahora decidirá si recupera ese proyecto de ley que llevó al parlamento de modificación de la LOMLOE o introduce o introduce alguna otra cosa nueva ese es el primero de los factores limitantes nosotros ya hemos hecho experimentación en la parte que nos toca ya hemos hecho experimentación con algunas cualificaciones y ha resultado yo diría que bastante satisfactorio no vamos a tirar cohetes pero yo creo que ha sido bastante satisfactorio y hemos conseguido hacer algunas cualificaciones en un tiempo récord la actualización de la prevención de riesgos profesional se ha hecho en un tiempo récord y algunas otras como ha sido la de bordados que nos solicitó la comunidad autónoma de bordados artesanales nos solicitó la comunidad autónoma de Murcia la hemos conseguido también hacer en un tiempo récord pero bueno ha sido digamos una especie de proceso de experimentación estamos ahora reduciendo todos aquellos tiempos que la normativa nos permite reducir que son muchos pero hay algunos que la normativa no nos permite reducir todavía y que tenemos que esperar a que haya modificaciones legales para poderlo hacer bien decía implicación del empresariado la verdad es que el empresariado se va implicando progresivamente más implicación del empresariado en todos los ámbitos en la transferencia del conocimiento en la implementación de la formación profesional dual que tiene unas connotaciones muy muy específicas en el desarrollo de proyectos conjuntos de innovación y aprovecho para deciros que va a haber una convocatoria de proyectos de innovación en la que vamos a meter tres millones de euros que va a salir probablemente a principios de septiembre para que la solicitéis los centros profesores equipos de profesores profesores y empresas es decir van a salir con varias modalidades implicación en el desarrollo de las skills yo creo que todos conocí los campeonatos de skills un sistema de promoción muy importante de la formación profesional de darla a conocer de acercar la formación profesional a la gente que la conoce implicación en el observatorio profesional nuestro delincuado nosotros contamos con los empresarios son al fin y al cabo los que nos dicen que se hace en cada puesto de trabajo nosotros no no tenemos que inventar eso implicación como de hecho ya está saliendo en el diseño de los programas y los cursos de especialización en este momento tenemos ya varios convenios con algunas empresas punteras como son Siemens como es Correos por ejemplo y Telégrafos en las que en distintos sectores están ya colaborando con nosotros Siemens en el tema del desarrollo de algunos cursos de especialización de Industria 4.0 Correos con nosotros en el desarrollo de cualificaciones relativas a logística tienen mucho que decir correos en logística sobre todo ahora con la logística puerta a puerta o la logística especializada estamos en ese proceso de implicación de todas aquellas entidades representantes de empresarios interlocutores sociales que tienen algo que aportar es un proceso de corresponsabilización en el diseño de la formación profesional El segundo de los retos del plan vamos a ver si nos permite seguir pasando es el de la coherencia la coherencia implica que todo aquello que se haga en el ámbito de la formación profesional y fundamentalmente tenemos ahí cuatro cosas títulos de formación cursos de especialización certificados de profesionalidad y acreditación de competencias tengan una coherencia de tal manera que no se enfrenten entre ellos no invadan ámbitos de cada uno de ellos y por tanto creen conflicto sino que sean ofertas muy claras que permitan que cada persona disponga de un elenco de posibilidades de formación y de acreditación suficiente adecuado a lo que ellos pretenden y que les permita establecer sus propias vías sus propios itinerarios eso sería dotarlo de coherencia al sistema el tercer reto es ver por qué tenemos esas altas cifras de abandono o de fracaso en los niveles de FPM en formación profesional básica solamente el 56,6% del conjunto de alumnos que se matriculan superan todos los módulos si hacemos la desagregación chicos y chicas como veis pues tenemos sus diferencias pero no solamente formación profesional básica que es muy llamativo estamos hablando casi del 56,6% de fracaso inicial en el conjunto de los módulos si nos vamos al grado medio estamos todavía peor en un 61,3% y esto es un problema ¿cómo es posible que un 61,3% de nuestro alumnado no supere todos los módulos que se matricula y empecemos ya con procesos de repetición de que voy y me alargo un curso más ¿qué es lo que está pasando? luego veremos cómo tiene eso que ver con la orientación profesional que es muy importante y la orientación vocacional que es más importante eso todavía y en el grado superior ahora sí pues en el grado superior estamos también en una cifra realmente importante eso es el 62,6% ¿vale? esto es algo que nos tiene que hacer reflexionar qué es lo que está pasando qué es lo que está pasando en bachillerato esos cifras bajan enormemente y en la universidad están por encima del bachillerato pero por debajo de la formación profesional bueno aquí lo que tenemos es un problema muy importante en relación con otro de los retos que tenemos que es el de la orientación la orientación implica que aquella persona que tiene que decidir cuál es su futuro y estoy fundamentalmente focalizando sobre aquellos alumnos que están terminando la secundaria tenga elementos suficientes de juicio para poder elegir de forma adecuada y eso no se está dando no se está dando y en algunas familias profesionales en algunos títulos es absolutamente llamativo es decir la persona cuando no tiene una información fiable preparada y adaptada a su nivel de comprensión y que le permita un análisis y que le permita por tanto elegir con conocimiento de causa y con elementos de juicio elige por sensaciones nosotros en el año 2001 quizá alguno de vosotros hayáis oído hablar de ella empezamos una encuesta se llamó encuesta de transición educativo formativa e inserción laboral encuesta de TEFIL en la cual cogimos 45.000 alumnos que terminaban distintas etapas educativas entre ellas formación profesional y les hicimos el seguimiento a lo largo de 5 años bueno pues una de las preguntas que se hacían los alumnos que abandonaban es ¿por qué has dejado la formación profesional que has iniciado? las iniciadoras se supone que las has escogido tú ¿no? bueno es que esto no es lo que yo creía que era ay amigo esto no es lo que yo creía que era ¿y por qué no es lo que tú creías que era? era ¿por qué me informaron mal? bueno pues es evidente que la primera responsabilidad de la orientación la previa del propio interesado es decir tú tienes que estar interesado por obtener información fiable y no fiarte de cualquier cosa pero luego es cierto que tenemos una obligación el conjunto de las administraciones y cada uno a su nivel no solamente los departamentos de orientación ojo no estoy diciendo que los departamentos de orientación y los profesores de FOL todos tenemos nuestra obligación de poner a disposición de aquellos chicos y a veces de sus familias cuando son chicos menores aquellos elementos que les permitan tomar una decisión de manera que esa decisión realmente responda a sus expectativas y capacidades que es el único límite que tienen que tener ¿vale? y no decidan por sensaciones una cosa que siempre comentamos es que en toda esta época en la que hubo tantos programas de televisión tantas series de televisión relacionados con hospitales el ciclo de cuidados y auxiliar de enfermería tuvo un pico extraordinariamente alto todo el mundo se matriculaba en cuidados y auxiliar de enfermería pensando en que iba a salir haciendo operaciones de cirugía a corazón abierto y luego se encontraron con que lo que hacían eran camas limpiaban enfermos entonces claro muchos abandonaban abandonaban bueno pues esta es una de las cosas que tendríamos que intentar evitar y luego una cosa que a mí siempre me enorgullece decirla porque la metimos nosotros España dentro de los objetivos de la Unión Europea que es la distinción entre la orientación vocacional y la orientación profesional en Europa ha sido una distinción muy clara entre orientación académica y profesional y nosotros metimos un tercer elemento que se adoptó por la Unión Europea metimos a través de la Red Europea de Política de Orientación que empezó a trabajar en el año 2006 y sus conclusiones y recomendaciones las acabó en el año 2015 que fue la orientación vocacional la orientación educativa que todo el mundo conoce lo que hace es detectar problemas de aprendizaje del alumno e intentar orientar a alumnos fundamentalmente en primaria y secundaria sobre cuál es la mejor manera de sacar el rendimiento óptimo de las características de un alumno la orientación profesional en sentido estricto es para aquella persona que tiene muy claro qué quiere ser en la vida pero no sabe cómo llegar a serlo y hay un punto intermedio que es la orientación vocacional que es ayudar a ese alumno que cogemos probablemente en primero de la ESO a que cuando llegue a cuarto tenga más o menos una idea de cuál es su vocación y ese es un proceso progresivo en el que todos tenemos que participar ¿vale? y ahí es donde tenemos que trabajar de forma conjunta y a lo largo de esta semana tendremos bastantes oportunidades de discutir y debatir sobre ese tema cómo cada uno desde nuestros ámbitos de responsabilidad podemos contribuir a que esa orientación vocacional realmente sea una realidad y no se limite a algunas acciones puntuales en tercero y cuarto de la ESO en la que traemos tres o cuatro personas que den una charla sobre determinadas cosas y queremos que el alumno de ahí ya sea capaz de elegir estamos hablando de chicos con 16 años cuyo nivel de capacidad de elección digamos que no es el de un adulto ya con una personalidad más formada y por tanto esa es una parte muy importante bien y un último reto y vamos a parar aquí para dar ya paso a Antonio y a Paco un último reto que es el de la formación del profesorado evidentemente la formación del profesorado yo creo que a ninguno se nos escapa que es un reto muy importante es una de las competencias transferidas a las comunidades de turma y cada una la ha llevado adelante pues digamos de la manera que ha considerado más conveniente vamos a dejarlo ahí ¿vale? el ministerio como tal va a incentivar la formación del profesorado a través de los programas de cooperación territorial y para este año 2020 hemos presupuestado un montante cercano a los 9 millones de euros luego ya veremos cómo se queda cuando los presupuestos pasen por el Parlamento pero yo calculo que no va a quedarse menos de 6 millones de euros para hacer acciones de formación del profesorado de carácter supraautonómico y estancias formativas es decir no limitarnos a que sea una comunidad autónoma la que haga la formación de su propio profesorado que también es decir no le limitamos eso sino que desde el ministerio se incentive el que se puedan hacer acciones de formación del profesorado en una comunidad para personas de todas las comunidades autónomas es decir un poco lo que estamos haciendo aquí en la manera de despedallo pero llevado a otras comunidades autónomas en las que se puede hacer muy bien porque a nadie se nos escapa que Galicia en marítimo pesquera puede formar mucho mejor que Castilla-La Mancha por razones obvias porque tiene mar entonces digamos que cada comunidad está más desarrollada o en más puntera en determinados ámbitos y por tanto podría ser una forma muy útil muy útil de optimizar el rendimiento en cuanto a los recursos que se invierte en formación esto es lo que os hubiera contado Clara Sanz yo lo he reformado para incardinarlo con lo que yo os voy a contar luego espero que os haya servido para ir pensando porque de estas cosas luego iremos discutiendo a lo largo de la semana y además lo que nos interesa es discutir y debatir sobre estos temas espero no haber sido muy pesado he intentado ajustarme al tiempo y ahora les dejo paso a ellos para que os cuenten la parte de infraestructura dime te cuento el INCUAL no podía meterse en las cualificaciones que sirvan como referente a enseñanzas artísticas y deportivas porque son niveles distintos y la ley 5 no lo permite otra cosa es que hemos empezado algún intento de mover eso tenemos un problema y es el siguiente las enseñanzas artísticas y enseñanzas deportivas tienen una parte que es muy difícil de incluir generar de competencias porque es muy difícil de limitar las realizaciones profesionales nosotros hemos tenido una petición ¿verdad? de la escuela de flamenco de Andalucía de hacer una cualificación relativa al flamenco nos hemos unido con ellos hasta la sociedad estoy mirando a Félix porque Félix es el que ha coordinado ese tema entonces hay algunas cosas que es muy fácil meter en realizaciones profesionales y por tanto establecernos que quiere de realización que es lo que tiene que hacer el INCUAL porque no nos olvidemos que el INCUAL establece estándares opacionales pero hay determinadas cosas en las que no se puede establecer fácilmente un estándar y nosotros les dijimos hay una parte una unidad de competencia concretamente que era la de baile decíamos ¿podrís decirnos exactamente cuál es el criterio de realización de un baile flamenco? ¿cuál es el ángulo de la mano? ¿el número de veces que hay que girarla? ¿y el número de tacón? si sois capaces claro si sois capaces lo hemos dicho a ellos de establecernos unos criterios lo asumimos no han sido capaces todavía llevamos varios meses ¿vale? claro entonces tenemos que ver muy bien qué encaja y qué no encaja nuestra idea es que prácticamente cualquier cosa que conduzca a una titulación o una acreditación tuviera su base en cualificaciones ¿vale? exactamente cualquiera ¿eh? entonces todo aquello que racionalmente se puede incluir y podamos realmente llevar a cabo una unidad de competencia porque sería así porque luego forma parte de una cualificación estamos en ello estamos en ello se ha planteado también ese cambio que he dicho antes de la ley 5 el poder ampliar porque la ley 5 no lo permite a otras enseñanzas que no sean exclusivamente títulos de FP y certificados de profesionalidad pero bueno las artísticas tienen ese componente pero vamos somos conscientes de ello somos conscientes de ello y de hecho con el Consejo Superior de Deportes ¿verdad? las enseñanzas deportivas este año me metí un asesor específicamente que se va a dedicar al análisis de esas posibles cualificaciones que den lugar a los títulos deportivos no a los títulos de FP de la familia de actividades físicas y deportivas que eso está muy claro sino a los títulos deportivos correspondientes a las enseñanzas deportivas ¿eh? esa es la idea ¿vale? y lo mismo estamos con las artísticas estamos misma lo que podemos meter dentro de la familia de artes y artesanías lo metemos directamente pero aquello que sale de la familia de artes y artesanías y entra en otros ámbitos en los que ya hay que tener una competencia personal más allá de la profesional ¿vale? esa es la que nos es muy difícil de cuantificar bueno os dejo con Antonio y con Paco que os van a contar la parte más de funcionamiento de estos días y luego tendréis que suscribirme otro ratito perdón me voy a preguntar ¿niveles 4 y 5 para cuál? niveles 4 y 5 para nunca ¿por qué? ¿es que no hay una transparencia? niveles 4 y 5 entran dentro del ámbito de las universidades y las universidades claro pero los de grado superior me preguntan constantemente ¿qué me coman y también qué no? porque no existe alguna transparencia en ese sentido si no están desarrollados niveles 4 y 5 como analices niveles 4 y 5 no van a entrar de momento no hay ninguna perspectiva no te voy a enseñar de que entren dentro del catálogo de cualificaciones porque universidades a través de la Eneca es la que establece esos criterios competenciales ¿no podéis de ninguna manera conseguir que se sienten? a ver en este momento a ver en este momento digamos que no se ha planteado todavía es decir hay una serie de prioridades de carácter más interno y más urgente que son las que tenemos en títulos y certificados hombre yo pienso que sería deseable en su momento la mayoría de los países lo tienen integrado así en la mayoría de los países pero en este momento ya sabes que la universidad se hizo su propio marco de cualificaciones bueno conseguimos que los títulos de grado superior tengan 120 créditos FTS pero el tema del reconocimiento de esos créditos en este momento no se ha podido llegar a una normativa básica de carácter estatal de ámbito estatal que diga cómo se tiene que hacer y llevamos con esto desde el año 2013 desde el año otra cosita ¿en el nivel 5 entra más crédito doctorado o hay un nivel 6 que se llame doctorado? no, no nivel 5 o sea los niveles de cualificación profesional ojo profesional son hasta el 5 los niveles de cualificación europeos incluyendo académicas llegan hasta el 8 ¿vale? y no hay una equivalencia no hay una equivalencia ¿vale? pero hasta que eso no se desarrolle el doctorado va a seguir como el chava que no tiene reconocimiento bien a nivel de competencia efectivamente luego otra cosa han comentado que cuando se hace la acreditación de las unidades de competencia cuando se ve las unidades de competencia en el desarrollo se llaman los distintos colectivos entre ellos al profesorado ¿cómo se coge ese profesorado? ¿cómo se escoge a ese profesorado? a ver ese profesorado muchos de ellos son aportados por las comunidades autónomas nosotros a través de la conferencia sectorial de educación ¿pero a eso es por la comunidad autónoma entonces? no, no nosotros solicitamos que nos aporten expertos ¿expertos sin decir un mínimo? ¿de qué se considera? no, no expertos con un perfil determinado es decir un experto para trabajar en determinadas historias hemos hecho una orden que está todavía pendiente de publicar es más está pendiente de tramitación en algunas de sus fases sobre la forma de seleccionar los expertos del Ministerio de Educación esa forma de seleccionar expertos va a tener varias patas una de ellas va a ser una convocatoria digamos de carácter público abierto permanente en el que la gente se va a poder inscribir pero hay otra parte de expertos que no tienen impuestos por varias razones tienen impuestos muchas veces por los propios sectores en el cual concretamente yo no puedo pedir al experto que me dé la gana en determinado tema sino que me lo tiene que aportar o telefónica o me lo tiene que aportar un organismo regulador sanidad por ejemplo las cualificaciones a nivel sanitario están reguladas por una ley de sanidad y sanidad me puede imponer expertos ¿vale? entonces hay expertos que me vienen impuestos por el Consejo General de la Formación Provisional a través de COE de Cepime de sindicatos va a haber una parte de expertos que se va a poder inscribir en un registro una bolsa digamos de expertos con una serie de características y luego se les podré ir seleccionando en función de lo que se esté trabajando pero sí hay una parte que efectivamente va a ser pública que hasta ahora no existía es decir hasta ahora pues bueno lo que se hacía era acordar generalmente con las comunidades autónomas enviarnos currículos de gente de estas características que esté dispuesta y que vosotros autoricéis a que trabajen con nosotros en el desarrollo de cualificaciones de títulos etcétera ¿vale? En línea general son tres sectores los que van empresariado profesorado y empleo no, no vamos a ver nosotros nosotros en el en el en cual tenemos dos tipos de expertos lo que llamamos expertos tecnológicos a los que les vamos a cambiar el nombre por cierto que son los que provienen siempre de empresas nosotros ahí queremos señores que estén desarrollando el puesto de trabajo no me interesa el gerente de una empresa sino que sería hacer una cualificación profesional de carga de combustible yo quiero un señor que esté cargando combustible porque es el que me va a decir cómo se carga el combustible ¿vale? y ese señor es el que me determina la competencia profesional qué se hace y cómo se hace y en qué condiciones y tenemos un segundo grupo de expertos que se incorporan después que son los expertos formativos esos sí son profesores que son los que dicen para dar respuestas a competencia que me ha dicho el experto tecnológico cómo hay que enseñarle y qué hay que enseñarle esa es la diferencia ¿vale? la Subdirección General de Organización e Innovación de la AFP que es la que hace los títulos son normalmente siempre profesores lo que tienen y son normalmente profesores propuestos por la comunidad de problemas por ejemplo tradicionalmente Cataluña siempre ha propuesto los de Sanidad Extremadura tradicionalmente ha propuesto por acuerdo entre propias comunidades los de educación física Atalucía ha propuesto generalmente los de hostelería y turismo no significa que se excluya a otras comunidades sino que habitualmente suelen provenir de ahí pero como eso nos parecía que no debiera de ser y además que hay que decirlo la intervención general nos dijo que parece que quebraba un poco el principio de transparencia y de igualdad de oportunidades pues hemos hecho esta orden en la que intentamos conciliar ambas cosas es decir aquellos que nos vienen impuestos en razón de algo con aquellos que se puedan inscribir por voluntad propia aportando un currículo aportando su interés y nosotros podamos valorar y seleccionar en una convocatoria no nos ha salido todavía estamos es de las cosas que tenemos todavía en tramitación tenemos a ver tenéis que tener en cuenta que nosotros empezamos en el mes de julio y hemos hecho un recorrido que desgraciadamente ha quedado parado como consecuencia de las elecciones entonces tenemos un montón de cosas que están pendientes de nuevo gobierno de nueva estructura de ministerios de nuevos cargos de ministerios y de continuar con los ¿vale? si no hay ¿y la actualización de los currículos de los ciclos formativos tendrá que ir en consonancia con esta actualización de los currículos claro, por supuesto ¿para cuándo? no, no, eso es permanente la actualización de los currículos está permanentemente de los grupos está trabajando en ella eso no se ha parado es decir actualización de cualificación y actualización de títulos está permanentemente claro, no pero están saliendo han salido algunos y nosotros por ejemplo en cualificación hemos sacado cuatro reales decretos en los últimos meses cuatro reales decretos no, no, no de actualización de actualización ¿y cuántas órdenes ministeriales hemos sacado de actualización? seis órdenes tres de actualización o sea que eso es eso es continuo eso es continuo ¿no hay más? ¿vosotros? sí, yo tenía una ¿ah? puedes, puedes pero a ti te voy a cobrar más una pregunta no sé si ruego las estancias formativas de profesorado entre comunidades autónomas de las que has estado hablando también irán dirigidas a profesorado de FOL por supuesto a todos los profesores lo digo porque a veces cuando hablamos de familias nos quedamos un poco como en un lado ¿no? sin expresión ninguna gracias a ver Paco hemos convocado un curso para profesor de FOL bueno soy Paco Cano profesor de FOL algunos y algunas ya me conocéis soy profesor en el IES Jordi de San Jordi de Valencia gracias venía a darnos agradecimientos ya hemos entrado en materia pero bueno yo vuelvo a mi discurso preparado bien en primer lugar quería agradecer al Ministerio de Educación y Formación Profesional que hayan depositado su confianza en mi persona para participar en la organización de este curso que creo que es muy importante para nuestra especialidad de FOL además que también nos hayan tenido en cuenta como colectivo profesional y que se nos brinde la posibilidad de participar en un curso pensado para conocer qué es lo que el Ministerio de Educación y Formación Profesional espera de nuestra especialidad y también la importancia de nuestra presencia en la formación profesional a la par que se nos dé la posibilidad de mostrar nuestras dudas nuestros miedos e inquietudes de futuro evidentemente tengo que agradecer al INTEF el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación de Profesorado que haya programado un curso de estas características para profesorado de formación y orientación laboral en esta edición de cursos de verano no debo olvidar agradecer también a la Universidad Internacional Méndez y Pelayo por facilitar la organización y la logística de estos encuentros en un marco tan especial como es la ciudad de Cuenca ciudad patrimonio de la humanidad enclavada en un paraje de especial singularidad como son las oces del río Júcar y Huécar ciudad y provincia a la que además me une una especial relación ya que mi familia es originaria de una de las zonas más bonitas de la provincia declarada recientemente reservada de la biosfera el Valle del Cabriel es recomendable 100% está en la zona este de la provincia en toda la serranía de Cuenca y bueno y por supuesto agradeceros vuestra presencia compañeros y compañeras de FOL daros la bienvenida un poco queda claro que lo que estáis haciendo o lo que vais a hacer esta semana es un ejemplo de esfuerzo ya que vais a dedicar una semana de vuestro tiempo a un proceso de reflexión a un proceso formativo a un proceso abierto a la innovación y al intercambio de experiencias y creo que eso dice ya mucho de nuestra especialidad bien con la organización de este curso se evidencia una preocupación real por parte de las instituciones educativas por la importancia de nuestra especialidad hemos de tener en cuenta que nuestra especialidad es la única que está presente en casi todos los ciclos formativos de la formación profesional digo casi porque sabemos que desgraciadamente todavía hay algunas comunidades autónomas que no han incorporado el módulo de formación y orientación laboral en la formación profesional básica especialidad que se convierte de alguna manera en la piedra angular del sistema dado que somos una especie de nexo de unión entre el sistema educativo y el sistema productivo y que permitimos o facilitamos una ajustada y rápida inserción laboral de nuestro alumnado esta también es una de las razones por la que creo que es fundamental que FOL siga apareciendo en los ciclos de nivel más básico debido a las carencias de este alumnado en este sentido también quiero transmitir a las instituciones educativas organizadoras el detalle que han tenido en contar con profesorado considero que el profesorado somos los profesionales que más influencia ejercemos en el aprendizaje del alumnado y que cualquier mejora o cambio que se quiera producir en la enseñanza en el sistema educativo tiene que llevarse adelante con nuestro apoyo y confianza y evidentemente yo creo que esta consulta y esta participación como agente educativo es la base un poco de ello bien creo que los módulos de FOL y empresa EIE tienen también una importancia importantísima dentro de los títulos de formación profesional en el actual momento más que nunca debido a que estamos asistiendo a un deterioro del mercado de trabajo que impacta directamente sobre las condiciones de trabajo mercado de trabajo caracterizado por una extensión de la precariedad y de nuevas formas de relaciones laborales que suponen un menoscabo y un recorte del contrato social y evidentemente también por una sinestralidad laboral preocupante a la par también que el emprendimiento empieza a ser una opción cada vez más presente en nuestra realidad social no sólo como vía de escape o refugio ante el desempleo sino también como un espacio nuevo donde construir nuevas realidades profesionales que podrían convertirse en fórmulas de transformación social me estoy refiriendo directamente al emprendimiento social y a la expansión de la economía social como fórmula para reducir la desigualdad presente en nuestras sociedades que además son objetivos prioritarios también en la Unión Europea hemos de recordar que estamos en un momento de cambios en los que nuestra especialidad podría haberse amenazada pongo por ejemplo recientes cambios que han intentado introducirse en Cataluña en la especialidad de FOL en el módulo de FOL en concreto donde las propuestas eran que se redujese un tercio de sus horas para acceder esas horas del módulo de FOL al módulo de proyecto cambios que al final gracias a en mi opinión modesta opinión a la presión del profesorado y la presión sindical no se han llevado a cabo se han paralizado y evidentemente este tipo de cambios no van en consonancia con los objetivos que se le atribuyen a la educación y al sistema educativo que son la reducción de la desigualdad social y la creación de una ciudadanía crítica y responsable centrándome en mi función como secretario académico de este curso quiero recordaros que estoy aquí un poco para intentar resolver cualquier incidencia que se pueda producir junto a Antonio Villegas del INTEF os pido por favor que seáis exquisitos a la hora de firmar todas y cada una de las sesiones en las que se pase control de firmas haciendo especial hincapié en las sesiones vespertinas después de comer debido vamos a argumentar razones prácticas es decir las sesiones de la tarde van a tener una dimensión más práctica con lo cual podríamos no permitir la entrada alguna de ella una vez iniciada la sesión con lo cual por favor máxima puntualidad sé que sois especialmente puntuales pero no me gustaría luego tener sorpresas para acabar me gustaría citar a Pablo Freire para que reflexionemos sobre esta cita estos días enseñar no es transferir conocimiento sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción con lo cual espero que seamos capaces de construir o de crear conocimiento estos días y ser bienvenidos y bienvenidas al curso antes de darte la palabra quiero informaros que sería interesante que podéis descargaros dos aplicaciones en vuestro móvil porque las vamos a utilizar a lo largo del curso y si no las tenemos pues va a ser un poquito más vamos os vais a quedar a lo mejor un poquito más descolgados las dos aplicaciones una es Twitter quiero hacer una propuesta para finalizar el curso el viernes de trabajar un poco en Twitter para estar más conectados y luego la otra es Telegram una aplicación parecida a Whatsapp que supongo que la conocéis esta tarde posiblemente ya la empecemos a utilizar Sabina Gata me ha dicho que es la ponente que viene esta tarde que estaría bien que la tuvieseis descargada vale y nada más os paso le paso la palabra a Antonio Villegas representante del Intef que viene también a estar toda la semana con nosotros si bueno buenos días a todos y a todas me llamo como ha dicho Paco Antonio Villegas soy asesor técnico docente del área de formación del profesorado y relaciones institucionales del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado que como sabéis pues depende del Ministerio de Educación y Formación Profesional bueno principalmente quería transmitiros mi más sincera enhorabuena por haber sido seleccionados y seleccionadas en este curso de verano y por supuesto os quiero dar la bienvenida este curso de verano como sabéis ha puesto en marcha junto con la Dirección General de Formación Profesional y que como sabéis está marcado dentro de la convocatoria que publicamos anualmente desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en este curso bueno pues estáis presentes docentes que procedéis de diferentes puntos geográficos lo que conllevará casi con total seguridad a un encuentro fructífero entre docentes que compartís pues intereses similares y en el que podéis intercambiar experiencias educativas para ponerlas en práctica en el aula que en definitiva pues es el objetivo principal bueno en este momento paso a comentaros algunos temas organizativos de especial interés como decía Paco pues es muy importante lo de firmar vale las hojas de firmas ya que la asistencia es obligatoria y por tanto tenéis que estar un poquito pendientes yo no obstante estaré también pendiente por si alguien se ha olvidado firmar o cualquier cosa vale pero es muy importante para poder certificar las 30 horas de formación como decía tiene que estar firmadas las hojas de firmas y solamente se puede faltar a un 15% esto es muy importante que lo sepáis siempre y cuando sea por causa mayor y por tanto de manera justificada mediante la documentación justificativa correspondiente de no ser así por tanto tenéis que asistir al 100% de las horas vale lo digo porque bueno vengo de un curso de Huesca la semana pasada concretamente de proyectos colaborativos en contextos plurilingües y hubo un problemilla también con alguno que se bueno pues se lo olvidó firmar y demás y es que no bueno se lo olvidó firmar no que pensaba que podía faltar a un 15% sin justificar y no puede ser así es decir no certifica por otra parte quien no haya entrado todavía en la plataforma Moodle del curso es conveniente que entre con su usuario y contraseña para poder familiarizarse con ella ya que ahí colgaremos pues las presentaciones de todos los ponentes así como materiales pues que puedan ser de interés vale por otro lado es muy importante también que al finalizar el curso pues rellenéis una encuesta de valoración que encontraréis también en la plataforma Moodle esta encuesta es imprescindible que la completéis también para poder certificar vale no obstante os lo recordaremos el último día yo soy un poco pesado con esas cosas os lo recordaré para que nos vayamos de aquí todos con la encuesta completada y luego pues no tengamos tampoco problemas en este sentido ah bueno sí la UIM también os pasará otro cuestionario de valoración pero son un poco diferentes digamos que el nuestro es sobre cuestiones académicas organización un poco general y el de la UIM pues sobre logística alojamiento manutención y esas cosas bien también informaros de que el curso será grabado en su totalidad con fines únicamente educativos para lo cual os pedimos autorización en su día cuando hicisteis la solicitud también se retransmitirá en streaming algunas sesiones que paso a enumerar ahora por si queréis hacer difusión de ellas por si estáis interesados en que alguien pues la pueda la pueda ver por otra parte recordaros que hemos creado un hashtag para el curso con el fin de que participéis y bueno pues de alguna manera podamos ir incluyendo las novedades que van surgiendo durante estos días el hashtag para el que no lo sepa es almohadilla emprende fol todo junto y además existe otro otro general de todos los cursos de verano que se están desarrollando en este momento en las diferentes sedes de la UIM que es almohadilla MEFP del Ministerio de Educación y Formación Profesional guión bajo UIM U-I-M-P 2019 si por supuesto los dos vale sería si es que donde los ponemos ah los pones aquí perfecto lo pone aquí Paco gracias sin más bueno pues agradecer enormemente el trabajo realizado a Mariano al director y a Paco al secretario académico del curso al director a la coordinadora y personal de la sede de Cuenca de la UIM a la Dirección General de Formación Profesional a todos y cada uno de los ponentes y por supuesto a todos vosotros y vosotras por vuestra participación deciros que como ha dicho Paco quedamos a vuestra entera disposición de verdad para todo aquello que podéis necesitar y espero que disfrutéis enormemente de este curso que se ha preparado con tantísima ilusión muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias!